Hola, mi nombre es Martín y trabajo en la clínica Care en el Departamento de Recursos para Pacientes. ¿Sabía que todos los californianos ahora son elegibles para aplicar a medical? Independientemente de su edad y su estatus migratorio, infórmese sobre cómo solicitar medical y obtener su cobertura. California ha ampliado los beneficios de medical a las personas de bajos ingresos de 26 a 49 años. Independientemente de su estatus migratorio, esto significa que los inmigrantes indocumentados calificados de todas las edades ahora pueden inscribirse en medical de alcance completo. Con esta expansión, puedes inscribirte independientemente de tu edad o de tu estatus migratorio. Sin embargo, las personas aún deben cumplir con los requisitos de ingresos que deben ser iguales o inferiores al 138% del nivel federal de pobreza. Para inscribirte en medical, deberás proporcionar una identificación con foto y un comprobante de ingresos. Si no tienes estos documentos, puedes completar una autodeclaración jurada. Hay varias maneras de solicitar medical. Puedes presentar una solicitud en línea a través del portal de beneficios totales de benfscout.com. Alternativamente, puedes presentar una solicitud por teléfono comunicándote con la oficina del Departamento de Servicios Sociales o también puedes visitar su oficina. Ahora, este es el número en caso de que desees llamar 866-613-3777. Ellos te pueden ayudar a hacer una aplicación. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento al Departamento de Recursos para el Paciente en la Clínica Care, ya que también contamos con inscriptores certificados que pueden ayudarte a hacer una solicitud. Nuestro equipo domina los siguientes idiomas. Mengalí, inglés, coreano, español, tailandés. Puedes enviar un mensaje de texto al 213-632-5521 o visitar nuestra oficina en el 3727 West Calle Sexta, Suite 230, en Corea Town, Los Ángeles. Estamos aquí para asegurarnos de que obtengas la cobertura que necesitas. Gracias. Gracias.